Quiero contarles que el pasado 11 de agosto se desarrolló en la ciudad de General Cabrera esta propuesta denominada Agro Joven. Por primera vez se lleva a cabo, o se llevó a cabo allí en la ciudad de General Cabrera, reiteramos, fue el 11 de agosto, la jornada anual llamada Agro Joven. Se trata de una jornada técnica organizada por ACA Jóvenes y la Juventud Mateo Barra de la cooperativa Cotagro, que tiene el objetivo de brindar una capacitación a los jóvenes sobre cómo aplicar nuevos conocimientos e innovaciones tecnológicas al agro, teniendo en cuenta el cuidado del ambiente. Se disertó sobre nuevas tecnologías de maquinaria, tanto en siembra, pulverización y cosecha, y además sobre la importancia del manejo y la fertilización para cuidar los suelos en los que se produce. En esta oportunidad participaron más de 50 chicos y chicas de Chucul, Charras, Selena, Gijena, Berrotarán, Dehesa, Perdices, entre otras, quienes, quienes entonces formaron parte del desarrollo de esta jornada anual denominada Agro Joven y que ha tenido lugar en la ciudad de General Cabrera.